A veces me pregunto una y otra vez, ¿habrá alguien valiente que se atreva a sentarse conmigo a una entrevista? Porque yo creo que hay que ser un poco valiente para sentarse conmigo en una entrevista. Las personas que he llamado en algún momento para ser entrevistadas no se han querido sentar. Y alguna persona piensa que eso es malo. No, para mí que una persona no se siente conmigo, para una entrevista es una medalla que yo me cuelgo. ¿Y por qué me cuelgo esa medalla? Porque esa persona no se sienta conmigo porque sabe que le voy a decir toda su perra vida en su cara y no le gusta eso. Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma a raíz de una entrevista. De una entrevista que hizo Lucho Borrego dentro de su plataforma en Instagram. Invitó a un payaso que se sentó allí para ser el Joker de todo el mundo. Hablando una serie de sandeses realmente. Ahora entendemos por qué el mundo se encuentra como se encuentra. Porque tenemos cada estúpido que sale a decir cada cosa. Vamos a hablar del tema el día de hoy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal Accionando la Campanita. De esa manera, ya saben, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando en la vida del Señor. Y vamos a comenzar a desmenuzar el mundo del espectáculo y de la parátula de una manera distinta. Vocalizando como debe de ser, teniendo un acento neutral para que todas las personas que están en diferentes partes de Latinoamérica nos puedan entender más o menos. Porque cada país tiene un modismo y muchas veces en ese canal usamos tantos modismos que a veces el público no lo entiende. Pero, o sea, por congruencia dicen, ah, ya sé más o menos por dónde va Rodolfo, ¿no? Ni Urca Marcos, pensé que se había tranquilizado. Pensé yo que ya no iba a ser escándalo y que ya no iba a hablar del maridazo que tuvo en algún momento dentro de su vida. Pero no, claro. Es que ella, ella no tiene otro tema. Cuando comienzo a decir que pensé que no iba a ser escándalo, no me refiero a que no haga la polémica que hace todos los días. Me refiero a que ya no iba a hablar del marido, porque sabemos que ella es la mujer escándalo, ¿no? También quiero decirle al público que estamos trabajando duro para los niños de la calle. Para los niños pobres del país, de este hermoso país del Perú. Y estamos en esa campaña navideña para completar nuestra meta de Ayúdame, Ayudar. Así que por ese lado, mi querido público, no te pierdas de ser de bendición. Quiero agradecer el día de hoy a Elizabeth Ojeda. Le mando un beso grande a ella dentro de esta plataforma y dentro de este canal. Vamos a cambiar el tono de la música y no de la información. El día de ayer estuvimos nosotros mostrando algunos de los regalos que tenemos para los niños en esta Navidad. Gracias a todas las personas que se han ido sumando definitivamente dentro de esta plataforma. Y empezamos el programa el día de hoy. Donde yo realmente digo, santo Dios, ¿por qué el planeta está como está? Porque tenemos algunos creadores de contenido que comienzan a contar sus intimidades, comienzan a hablar en doble sentido y ya los horarios de protección no existen prácticamente, ¿no? Y yo pienso que hay que tener mucho cuidado con lo que uno va a decir, especialmente cuando tú eres influencer y tienes una cantidad de seguidores predeterminadas. Lucho Borrego estuvo en un en vivo con Yurka Marcos. En un en vivo donde invitó a una loca, que no sé de dónde salió, creo si no me equivoco es misólogo, y que es una vergüenza para la comunidad LGTB. Porque lamentablemente, por culpa de ese tipo de personajes que están sueltos como locas, descarriadas, mucha de la gente de la comunidad LGTB se termina escondiendo. Porque estos tipos no empoderan a nadie. Es como cuando ves a la verdulera del mercado. Entonces tú dices, yo no me siento identificada. Por ejemplo, Yurka Marcos, ¿no? Termina siendo la verdulera del mercado. Y acá hay muchas mujeres que se mueren de vergüenza al ver cómo ella tiene la boca tan ligera de hablar. Es lo mismo que pasa con la comunidad LGTB. Al encontrarse con tipos como este, donde la comunidad dice, ¡Qué asco! Yo no participo en los cursos del orgullo gay, porque existen personajes como este chico que estuvo dentro de la plataforma el día de antes de ayer de Lucho Borrego. Y vamos a ver, no miren sus amigazos que tienen ahí. Los amigos que tienen. ¡Ay, pero si eres una loca descarriada! Por supuesto que sí. Y mándenle el video para que sepan lo que estoy hablando de él. Bueno, nosotros cuando somos influencers tenemos una responsabilidad. Y tenemos que cuidar mucho cuando se habla en doble sentido. Porque existe una protección al menor. Y muchas veces cuelgan su contenido en sus plataformas digitales. No son consecuentes de quienes los están siguiendo. Y les vale madre todo. Así de fácil. Y empezamos el programa. Ñurca Marcos estuvo en entrevista en la plataforma de Instagram de Lucho Borrego. ¿Para qué? Para comenzar a ser llenada de pleitesías la mujer. Y pues ya lo conocemos a Lucho Borrego. Como piensa, estuvo en el programa Suelta la Sopa. Y allí estuvo sentado con un misólogo que es el que yo le estoy mencionando a todos ustedes. Y que en algún momento lo he visto a raíz de algunos comentarios en los concursos de belleza. Pero realmente era una buena influencia. ¡Ay! Se juntaron allí todo lo de la tribu. Y me imagino que todos serán adoradores de su dios o deben ser de la misma religión. Mucha gente para obtener fama y para obtener beneficios a raíz de que el público le pueda seguir. Se meten a este tipo de cosas. A la religión santera. Y el enemigo que está por todos lados le hace cumplir su sueño de ser conocido, de ser popular y ser famoso. Aquí los únicos que no somos, no nos metemos a la santería y ese tipo de brujería somos nosotros. Y el público que me ve y que le gusta lo que yo digo con respecto al tema, ¿no? ¿Alguna vez ustedes me han escuchado que yo comience a usar una serie de pulseras y de cosas aquí extrañas? Y si en algún momento las usé, es a raíz que desconozco cuál es el significado. Básicamente por una moda. Pero ya sabemos cómo funcionan las cosas en el mundo del espectáculo y de la farantla. Allí para hablar, comenzaron a hablar de Juan Vidal. Y no se supone que Nurka Marcos había dicho bien claro que él, ella, ya no hablaría más de él y tampoco de su bendita anaconda. Volvieron a sacar y a relucir el tema de la bendita anaconda y los problemas que ya nos tienen hasta acá de ellos dos. ¿Por qué? ¿No tienen otro tema de conversación? Que realmente pueda llenar las expectativas del público. Que lo comience a ver, no, pues que no tienen. Le falta capacidad para comenzar a atender al público. Y por eso vuelven a tocar el tema que todos ya sabemos. Ya sabemos cómo la trató. Ya sabemos cómo la ninguno. Ya sabemos cómo trapeó el piso con ella. Y también sabemos cómo ella trató de defenderse de una manera subliminal y comenzó a atacarlo una y otra vez. Eso prácticamente ya es cuento chino. ¿Por qué motivo yo desistí de entrevistar a algunos personajes del medio? Porque todo el mundo tocaba los mismos temas. Y yo no estoy aquí para tocar los mismos temas, déjenme decirle al público. Yo estoy aquí para decirle lo que otros no se atreven a decir. Entonces, nosotros ya sabemos que Ñurca Marcos es como la cantinflas. Cuando dice una cosa, dice otra. Y dice cada estupidez realmente. Y así muchas veces ella se ha jurado ser inteligente. Y algunos la han calificado como tal. Pero a la hora que tú comienzas a contrastar los hechos, te das cuenta que de inteligente ella no tiene absolutamente nada. En pocas palabras, está de mal en peor. Para variar. Como todas eran hembras, las que estaban allí, las tres, el trío Pandora, comenzaron a hablar de hombres. Comenzaron a hablar de hombres. Con todo, obviamente, y su mariconada. Porque sabemos que son de la comunidad LGTB. Por eso le digo. Ellos no representan a nadie. Muchos de la comunidad LGTB no salen a la palestra, al clóset y se dechaban. Porque tienen vergüenza de quienes supuestamente los representan. Aunque ellos no representan a nadie más que a su propia vida. Y algunos que han salido no se sienten identificados con ellos en lo absoluto. Porque son terminan siendo pues vergonzosos en toda la extensión de la palabra y también su comportamiento. Después de la salida de Lucho Borrego, y eso es algo que yo me he percatado. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta del programa Suelta la Sopa de Telemundo. Él se ha soltado las trenzas peor que Shakira. Y ha comenzado a moverse de un lado para el otro y no se ha podido contener. ¿Qué pasó? Si nosotros en el programa Suelta la Sopa te veíamos bien varonil. Y de repente de la noche a la mañana cuando ya no estás allí. Y ahora creo que si no me equivoco estás en Univision. Ya se volvió una loca descarriada. El simple hecho que tú seas gay no significa que seas una mujer. Es mi posición, es mi punto de vista, aunque yo creo que eso ya está dentro de ellos. No podemos hacer nada para sacarlo, ¿no? Comienzan, ¿cómo le puedo decir, no? Yo creo que el ser gay es un, ¿cómo le podría decir? Es un gusto, pero no al extremo de pervertirlo. Y algunas personas lo pervierten y terminan siendo de mal ejemplo para los demás. Cada quien con su nota, pero al fin y al cabo yo soy un crítico de espectáculos. Me siento aquí y comienzo a criticar. Con ese misólogo dentro del trío Dinamita. Pienso yo que es una mala influencia. Y acá no le mencionamos su nombre porque la verdad que traté de encontrar el nombre de él. Y nunca lo encontré. Y para mí, pues, ¿qué les digo? No es tan importante como para ser mencionado. Por eso le decimos que es un misólogo y punto. No sé cómo se llama, creo que tiene un canal en YouTube. Porque por ahí, como le dije al inicio del programa, lo he visto dar algunos comentarios dentro de su canal. Pero yo creo que es un mal elemento para la sociedad. Hasta que Lucho Borrego, como ya veía que la mariconada salía de un lado para el otro y brotaba como la espuma. El otro que supuestamente corta el pan con el doble filo de la naranja, comenzó a decir que él se había besado con Nurka Marcos. Y se besaron supuestamente en teoría dos veces. Y yo digo, tú que estás allí, que en algún momento hablamos por teléfono y conversamos algunas cosas del espectáculo. Y, pues, que ya no hablamos a raíz de que fuiste su mediocre, ¿no? Y te pedí una entrevista. Ay, cómo me tienen miedo. Por eso digo, ¿no? ¿Se recuerdan que a Lucho Borrego lo entrevistó Seriano? Y él se tuvo que tragar sus palabras allí delante del otro. Y no tuvo la umbría ni la capacidad de debatirlo. Y le dio una exclusiva. Y se portaron como dos comadres salida de la jauda de las locas. ¿Recuerdan? Sí, creo que sí, el público debe recordar. Entonces yo le pedí una entrevista a Lucho Borrego. Y él me dijo, ay, no, porque Univision dice que ya no quiere que toque el tema. Claro que iba a querer que toques el tema si te portases como un mediocre. Ante Univision, al darle una entrevista a Seriano el Marciano. Y como dijiste, este me va a dar con todo. O sea, yo, él no se atrevió a sentarse conmigo acá. Y se comenzó a correr como una loca. ¿Pero qué? ¿Por qué no te sentaste si yo te iba a decir tus verdades en tu cara? ¿Qué tanto miedo le tienes a este servidor? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué tienen que tenerle miedo a yo? Yo no muerdo, papito. Solamente digo las verdades en la cara a todo el mundo. Nada más. Pero, en fin, cosas de Lorinoco. Y ahí se sentaron a llenarse de pleitesías todo el mundo. Entre ellos se reían, se decían de cosas, se pasaban la franela y todo lo demás. Pero ellos se besaron. Y yo digo, ¿no tienes, no te dio asco? Porque yo creo que besar a New York a Marcos... Hay que tener estómago. Es lo que yo pienso. Hay que estar drogado para besar a esa mujer. Hay que estar, como te podría decir, confundido en toda la extensión de la palabra, me imagino. Que la besaste en el tiempo en el cual estabas confundido. Y a mí particularmente, si yo fuera él, me diera bastante vergüenza decir que besé a esa mujer. Entonces, yo creo, desde acá, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Cuál fue el motivo que él la besó? Yo creo que él la besó básicamente porque como la vio a la otra media ahombrada, el otro pensó que era un macho alfa. Y por ese motivo, como la vio bien varonil, el otro dijo, acá me siento realizado. Y por eso le metió la lengua a la garganta. Es lo que yo comienzo a pensar en este programa. Al final de esta historia, ellos comenzaron a preguntarle a New York a Marcos cuáles fueron sus tres mejores... ¿Cómo le podríamos decir para que no llegue a la sensibilidad del público? ¿Cuáles fueron los tres mejores hombres que hicieron un buen trabajo en el reel de las cuatro perillas? Supuestamente New York a Marcos tenía que decir cuáles fueron los más ardientes, los más lindos, los más sexy, los más encantadores. Y todo lo demás que tú te estás imaginando, puerca. ¿Por qué eres una puerca? Te estás imaginando de cosas. Cosas que yo he dicho dentro del programa, pero tú te estás imaginando. Bueno, eso que te imaginas y que yo también me imaginé, también terminó siendo yo otro puerco del espectáculo. Pero no lo digo dentro de mi programa. Por respeto a mi público y a las adolescentes que también me consumen y me ven dentro de esta transmisión. Entonces, según lo que dijo New York a Marcos, esta es la parte más asquerosa de toda la historia. Es que ella fue la mejor. O sea, no existe un hombre que supuestamente esté calificado dentro de los tres mejores. No, 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 no existe. Ella se lleva la medalla de oro. No ganó la casa de los arrapastrosos, siendo una perdedora, pero sí, ella se lleva la medalla de oro porque ella es la mejor de todos los que han estado con ella. ¿Por qué motivo? Porque supuestamente, según lo que ella manifiesta, es que New York a Marcos los activa. Si viene, viene, viene medios mongolazos. Ella es la que los activa. Y si vienen medios pasivos, porque así fue como usaron la palabra, ella, pues, los pone en cuatro. Así, tal cual. Esas fueron las palabras que ya utilizaron. No voy a dar con tanto rodeo dentro del programa porque ustedes los pueden entender. Pero como los otros tienen la mente, porque ella se estaba refiriendo básicamente que al que viene medio idiota lo activa y al que es muy activo al final lo pone en cuatro. O sea, como que lo cachetea, no sé cómo es la vaina allí. Ustedes interprétenlo como quieran, están en su derecho de interpretarlo. Pero supuestamente ella es la mejor de las cuatro perillas. En el reel de las cuatro perillas, ella es la que nadie le va a ganar en su perra vida. Pero en fin. Entonces, los otros, como ella hablaba de activos y hablaba de pasivos, los otros le preguntaron y le dijeron qué pasó con los versátiles. Entonces, aquí viene, yo le pregunto al público femenino, ¿no? Que yo tengo aquí dentro de la transmisión. Algunas de ustedes, me imagino que encontraron a su marido, pues, en pleno chacachaca con el compadre. Y me imagino que tienen que haber terminado la relación o descubrieron de repente que sus novios, sus enamorados, pateaban con las dos patas, porque ahora parece que está de moda. Ahora parece que todo está de moda. ¿Y qué hicieron? Le pregunto al público para que lo deje dentro de los comentarios. ¿Terminaron? ¿Se unieron a la fiesta? ¿O al final se hicieron las locas y no dijeron absolutamente nada? Resulta que, cuando le preguntan el tema de los versátiles, ella dice allí que sí, que estuvo con dos gays al mismo tiempo. Y que, pues, ella le sacó el hombre que ellos tenían allá adentro. Pero no se supone que nacieron hombres, ¿no será al revés, digo yo? Que ella sacó el hombre que ella tiene dentro y que al final ella fue la que terminó siendo el macho alfa a los otros dos. Porque yo a estas alturas de la historia, yo puedo esperar de ella lo que sea. Porque ella ha hecho cada cosa y ha dicho cada cosa dentro de todo lo que nosotros hemos visto. Que no me llamaría la atención que se puso esos calzones que están de moda y que ya saben qué, a lo que me refiero. Y al final los terminó dándole vuelta como en panqueque a cada uno. Y, pues, eso terminó mal. Y, pero ella, para no quedar mal. Y para no quedar como la machorra del cuento. Entonces ella nos vino a contar un cuento que no es así. Yo digo, ¿no? Normalmente a los gays no le gustan las mujeres así. Que parecen hombres. Aunque hay de todo en este planeta, ¿no? Quien sabe, hubo alguna excepción. Le gustan las mujeres femeninas, muy sexys, muy yesas. Pero ella parece un hombre en toda la extensión de la palabra. Y es allí que ahora nosotros comenzamos a entender por qué los hombres la dejan. Y por qué motivo no la toman en serio. Mamita. Si sigues así, abriendo la boca más de lo debido, nunca en tu vida vas a encontrar a un hombre de verdad que te tome en serio. A un hombre coherente, inteligente, empresario. Vas a conseguir encontrando los mismos gigolos que se han sumado a tu vida y que definitivamente necesitan un poco de publicidad. Más nada. Estás condenada, creo yo, a quedarte sola. Y de esa manera, pues, vas a ser muy infeliz. Bueno, aunque ya eres infeliza, pero vas a ser más infeliz de lo que yo creía. Así de fácil. Le pregunto al público. A todo esto, ¿y tú que estás allí, qué crees? ¿Mereces ser feliz? Ay, quién sabe, todos merecemos la felicidad. Pero en el caso de ella con sus actitudes, lo duro. Sinceramente que sí.